El Sendero del Cacao El Sendero del Cacao consiste en hacer una demostración exhaustiva de todas las etapas y procesos por donde pasan las amendras del cacao desde la germinación para dar a conocer el desarrollo sostenible del sector agropecuario, evidenciando las bondades del cacao. El impacto positivo que ha provocado la expansión de lo que es el Sendero del Cacao a partir de las redes sociales es sumamente gigantesco, debido a que por medio de las redes sociales tú tienes el planeta al cual tú te le puedes dirigir en términos de publicidad y llegar hasta ello. Esta experiencia es la que FAO pretende replicar en el municipio de Las Galeras, provincia de Samaná, junto al Consejo de Turismo Galeras por el Desarrollo Sostenible, con Tugal, en apoyo a los más de 14.000 habitantes de esta comunidad, cuya principal actividad económica es la agricultura, la pesca y el turismo. La vinculación de los pequeños productores de Las Galeras a nuevos mercados incluye la incorporación de modelos de negocios basados en un sistema de circuito que los acerquen directamente con los hoteles, restaurantes y balnearios de este municipio costero, que ha sido reconocido como el primer destino turístico del mundo responsable con la biodiversidad. Incorporar de manera sistemática a todos estos productores en un sistema organizado que puedan tener acceso a otros mercados no solamente le va a brindar poder colocar a mejor precio los productos, sino colocar más productos, porque la gente va a tener oportunidad de saber lo que se está produciendo en Las Galeras y en qué fecha esa producción puede estar disponible. A través de Contugal se establecerán plataformas digitales que permitirán a las asociaciones de pescadores, agricultores y artesanos promover sus productos en tiempo real, asegurando mejores mercados y precios. Nosotros fabricamos queso de hojas, el mejor queso de la región lo hacemos aquí. Este negocio nosotros, o sea, lo iniciaron mi padre antes de yo nacer y se han venido sustentando con eso. Hacemos una producción diaria de 100 libras, 150 más o menos. Nosotros recibimos pedidos por vía de teléfono, whatsapp y lo distribuimos a las personas que vienen y a los negocios de la comunidad. La ruta hacia un turismo rural digital en Las Galeras llevará a esta región a un turismo más inclusivo y sostenible que cambiará las condiciones de vida de sus habitantes y de su entorno.